Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén excelentes. Bienvenidos a una nueva video reacción. El día de hoy voy a estar reaccionando, lamentablemente, al último capítulo de la nueva temporada de Capitán Tsubasa. No sé, loco, no sé en qué momento pasaron 39 domingos de Capitán Tsubasa. Pero sí, la aposta es que ya pasaron 39 capítulos y hoy llega el último capítulo de esta temporada. Así que, antes de empezar con esto, les quiero agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de todas estas temporadas, desde el capítulo 1 hasta el capítulo de hoy. Estoy eternamente agradecido por todo el apoyo que le han dado a mi canal y espero que siga siendo así en el futuro. El capítulo anterior estuvo principalmente enfocado en mostrarnos qué pasó con los jugadores después del torneo juvenil en Francia. Como por ejemplo, Genso firmando un contrato profesional, Tsubasa jugando contra la selección mayor de Japón, Misaki volviendo al Japón y demás cosas que pasaron con otros jugadores. Y el capítulo de hoy va a estar completamente enfocado en lo que va a ser el partido que va a tener Tsubasa contra la selección de Paraguay. Y obviamente vamos a tener todo el final y epílogo de este manga. Como dije en videos anteriores, yo me conformaría con que al final nos muestren un pixel de world shoot. Porque la verdad que si hay algo que todos queremos en el fandom de Capitán Tsubasa es que por primera vez tengamos una adaptación 100% fiel de ese manga que para muchos es el mejor de esta franquicia. Aprovecho de mandar saludos a todos los seguidores y a todos los fanáticos de Capitán Tsubasa que siguen mi canal. Disculpen si no mando saludos personalizados porque la verdad que no vi los comentarios en los últimos videos de Capitán Tsubasa. No he tenido tiempo de responderlos porque se me juntaron con los de Senseia. Pero no se preocupen que yo voy a seguir reaccionando a este anime con el doblaje latino porque todavía me queda reaccionar al partido entre Japón y Alemania. Y a todo el final en latino así que eso lo voy a hacer en las semanas que vienen. Como siempre antes de arrancar con la reacción te voy a pedir que si te gusta este video te suscribas y actives la campanita así estás al tanto de todos los videos. Y que me dejes un like o un comentario en este video que me ayuda un montón. Y ahora si gente yo soy Kaisa y esto es mi reacción al capítulo final de Capitán Tsubasa Temporados. Uff, bueno capítulo 39. Uff, Schneider. Uff. Empezó potente, eh. Uff, qué lindo dibujo. Tremenda imagen. Calentar el banco. Va a entrar obviamente Genzo. Olvídate. Uff. 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 Tremendo. Japón, Paraguay. Japón, Paraguay. Uff. 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 Ese es el relator de Shoshosh, ¿no? Sí, definitivamente es el de Shoshosh. Bueno, alto baile se están comiendo. Tres pepas se comieron ya. ¡Epa! ¿What? Jodeme, jodeme, jodeme que era Aoi. ¿Era Aoi? De la nada. ¿Es Aoi? No estoy seguro por el pelo me parece que es, pero... Si es Aoi, si es post Aoi, no sé si alguien me lo puede confirmar. Es un buen adelanto para lo que pueden llegar a animar a futuro, o sea... ¡Boludo, Aoi! ¡Qué lindo, qué piola, boludo! Ojalá, ojalá que sea él. Yo creo que sí, o sea... Tiene pinta de ser Aoi, Shingo. Ojalá, ojalá, por favor. Ojalá que no nos hagan esperar siete años por otra temporada. Definitivamente es cine. Ay, la voz de este director técnico la escuché en otro anime. No me acuerdo en dónde. Bueno, le dan el número 10 a un pibe de 15 años. Claramente es la selección de Japón de los 80, que no jugaba nada. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pará, pará, pará. Hay que verlo de nuevo. Es fantasma, oye. Azul lateral normal. Me imagino a un africano haciendo lateral así con sus jugadas acrobáticas cuando festejan. ¿Van a descontar? Bueno, pero ya... Ya cambiaron, ya cambiaron la forma. ¿Van a descontar? Bien, todos. Es como la verdad. La verdad es que hay que ver la fuerza de la izquierda. En el contrario, nosotros estamos en la reunión y estamos aquí. ¡Vamos a ir a la victoria! ¡Ah! A ver, ahora. ¿Van a descontar? 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 Podre Paraguay, boludo. Le va a tocar contra el protagonista. No jugás, no jugás. Me gustó eso. Me gustó que le pongan el acento a la A como hablamos acá en Sudamérica. Y no usen el neutro. Aunque no sé cómo es en Paraguay. Bueno, me gustó lo anterior a eso. Se vio muy bien. Bueno, definitivamente ese no es Chilaber. ¿Qué? Para, para, para ¿Qué estoy viendo? Para, para, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 jugadores 10 jugadores en la barrera, boludo ¿Me estás cargando? ¿Qué? Amigo, no hay jugadores de Paraguay en el área O sea, están todos en la barrera Para un poco, boludo Para un poco Ni que fuera Riquelme, boludo Messi, que le va a pegar, dale Encima le va a hacer el gol igual Ya está, boludo Me voy a la mierda, ya está Ya está Qué pedazo de jugador Qué pelota, Gerson No, 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 no O sea, miren Uff Tres O sea, miren, 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 miren Diez jugadores de la barrera Diez 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 Ahí, ahí O sea, es una locura O sea Bueno, ya empataron Con tres goles de Tsubasa Debutando en la selección mayor O sea Ni Messi Ni Messi logró eso De hecho De hecho creo que a Messi en su primer partido en la mayor lo echaron Bueno 3 a 3 Y pensar que gracias a esto A toda la 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 Te comprende Shisaki, yo era igual que vos Y pensar que toda esa exageración de Tsubasa siendo tan bueno Está triunfando en la mayor O sea Ganando el campeonato juvenil El mundial juvenil Y toda la ola Todo eso fue ayudando a que hoy día la selección de Japón Puede tan bien Que el fútbol japonés crezca tanto Bueno Lo normal Muchos se quejan de que Tsubasa nunca pierde pero Creo que era la idea del autor Que tenga ese impacto su manga Que el fútbol japonés crezca tanto Muchos se quejan de que Queso A Vámonos Bueno O Pero ¿Qué otro himno? ¿Tan rápido? ¿Por qué? A ¿Por qué? ¿Es que Actualmente ¿ PIaco Igual Me 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 Tremendo. Tremendo póster tiene ahí. Es verdad. Allá no va a tener a nadie. Tremendo. 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 imagen qué buena imagen nos dieron ahí tremendo panel bueno ahora yo calculo que con lo de shingua hoy ya nos están confirmando que a futuro tienen pensado hacer otra temporada fijo de ahí a que la hagan es otra cosa pero de que lo quieren hacer lo quieren hacer y ya está con roberto que piola bueno la música suena muy épica para el final y probablemente termine con un una chilena de su base calculo que la va a hacer rebotar robert sí 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 definitivamente esto es cine me gusta esa música no amigo fin bueno no va a haber avance de siguiente capítulo pero queda un largo tramo en la la barra de reproducción de capítulo así que calculo que es el ending o alguna escena post créditos vamos a ver qué onda mucho marvel no vamos a ver buena adaptación y mira para nos van a mostrar a todos los jugadores pero con el ending y esto le voy a tener que bajar un poco el volumen porque debe tener copy mod de teguiro a ver a ver ahí está días bueno gente tremenda temporada yo creo parece mentira pero pasaron casi 40 capítulos desde octubre que estamos con esto no sé si fue la mejor adaptación pero ha sido la más fiel hasta ahora la verdad que me gustó que buena imagen de pierre ojalá bueno al menos salió creo que no sé si está confirmado pero creo que sí así que es un hecho de que quieren hacer la tercera temporada del del mundial juvenil ojalá 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 me gustó me gustó mucho lo de lo del final roberto y su base bueno lo de su base contra paraguay un afano exageradísimo rotísimo me gustó el tiro de schneider al principio y después el capítulo en general estuvo bueno ya con ver esto adaptado que nunca se había visto en un anime de su base yo ya estoy feliz a ver qué queda para el final no que lindo mira 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 esa imagen mira esa imagen muy linda muy linda no están del todo bien dibujados por ahí mejoraría algo la cara de días no me convence pero mira napoleón napoleón y y gino son iguales acaso literal son iguales son iguales la nariz de pierre está bien dibujada eh quién faltó acá no habría puesto a podría no haber puesto a calds igual eh pero bueno eh muy buena temporada gente así que nada por ser el final obviamente les quería agradecer a todos los que han estado desde desde el primer capítulo y los que se ha ido sumando a lo largo de cada capítulo este la verdad que disfruté mucho ver esta temporada con ustedes igual voy a seguir reaccionando al anime pero en latino lo que queda del partido creo que es entre alemania alemania y japón y al al epilo obviamente pero en doblaje latino así que bueno gente van a seguir habiendo videos de reacciones de capitán su waza del anime este y seguramente voy a hacer algún análisis de algún personaje o de de la temporada así que bueno gente espero que les haya gustado mucho este vídeo nos estaremos viendo probablemente la semana que viene esté subiendo la reacción de los capítulos 27 28 y 29 del doblaje latino así que nos veremos la semana que viene yo les dejo un beso enorme se me cuidan J PERSONI J PERSONI J PERSONI J PERSONI J PERSONI J jó ressa J PERSONI J PERSONI